Si en tu mirada se mezclan ilusión e incertidumbre. Si tu mente es fuerte y eres consciente de que sufrirás para conseguirlo. Si tu corazón y tus músculos cumplen incluso cuando estás estenuado. Si resistes cuando ya solo te queda la voluntad de resistir. Si a cada paso que das, sabes que tu objetivo se acerca. Si disfrutas coronando altas colinas y descendiendo a profundos valles. Si tu pasión es correr, eres Genal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!